¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las críticas que ha recibido por el uso del MOE en prácticamente todo lo que hace, hay que reconocerle que ha sabido mostrarlo como una de las más claras características de su estilo de animación. Aunque también ha sabido adaptar esto a los distintos estilos de los animes que producen. Y por suerte de esta fijación, por marcar un solo estilo de animación, no se nota a la hora de los géneros que trabaja, ya que tiene animes desde comedia, drama, acción, deportes e incluso música. Y si bien es cierto que no vas a encontrar un estilo muy distinto entre todas sus producciones, todos van a venir acompañados de una animación de gran calidad. Así que cuando en una de estas famosas listas de anime de temporada veáis que uno de los animes es de Kyoto Animation, dadle al menos una oportunidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, o por ahí.